Música Mira amigos, nos encontramos en la pescadería El Erizo Baja Fish El Erizo pues con la presencia de, podríamos decir, de uno de los responsables de muchas de las cosas que pasan en materia gastronómica en Baja California de Javier Plasencia, uno de los más importantes promotores de la cocina Baja Med de la cocina Mediterránea y de todos los productos de La Baja que además goza de, vamos a poder decir así el privilegio de venir de una familia pues que ya tiene raíces pero muy profundas en el terreno restaurantero en el terreno gastronómico y siempre con mucho éxito Sí, no, no, muchas gracias Encantado de estar aquí, de veras, me da mucho gusto Fíjate, tenemos ya más de cinco años con el programa y no habíamos tenido la oportunidad de entrevistarte Por unas o por otras, ¿no? Hasta que por fin, hombre, nos da mucho gusto, ¿eh? Y nos sentimos muy honrados de estar aquí en este lugar que es ahora sí que un eslabón más de la cadena de los restaurantes de la familia Plasencia pero un eslabón muy popular, muy accesible para todos independientemente de donde se encuentre, ¿no? Una pescadería que viene a traernos algo así, decías tú lo de Popotla, aquí a la ciudad de Tijuana, en la recta de la Chapultepec, ¿no? Sí, pues estamos con este concepto que ya traemos algunos años queriéndolo hacer ahora con toda esta gama de productos que tenemos aquí en Baja California y pues yo siempre fui, soy un amante del mar, este, crecí y este, yo desde chico me llevaban a las playas de Rosarito, Popotla yo, este, me encanta el surfeo entonces, esa playa de Popotla pues me trae muy buenos recuerdos y este, y pues quise traer ¿Y te la trajiste? Te la trajiste Le traje un pedacito Aquí vemos las fotografías de gente muy representativa de los grupos musicales, los niños que ves en cualquier día que vayas tú a visitar Popotla pero este es un lugar con una propuesta no solamente de mariscos que vienen de la cocina fría o de la cocina caliente sino también tienes el servicio de pescadería vemos ahí en la vitrina ahí están viendo ustedes en la pantalla productos básicos y principalmente de nuestros mares, ¿no? Sí, trajemos, nos dimos a la tarea de conseguir una vitrina pues queremos una vitrina muy, muy llamativa, muy bonita donde tenemos productos frescos nos llegan productos inclusive vivos donde los tenemos y los ponemos en las caínas peceras con mostiones, almejas de diferentes especies para que cuando vengas a comprar y te lleves a tu casa o te lo consumas aquí en el restaurante pues esté vivo, ¿no? y qué mejor que un producto vivo y luego luego te lo cocinen ahí al frente de tus ojos entonces es algo nuevo que a la gente le ha gustado mucho y pues los pescados tenemos, de los mejores pescados que tenemos aquí en el mar del Pacífico, en el mar de Cortés donde te lo fileteamos al momento entonces es algo muy, muy interesante Fíjate, acabas de decir algo muy importante o sea, no solamente es un producto fresco es un producto vivo vi que estabas preparando, hablando de lo que es ahora sí la parrilla un pulpo al mezquite un pulpo asado es un pulpo asado que es de los platillos que más gustan aquí lo asamos en un asador que le ponemos carbón de mezquite que le da ese aroma lo perfuma con todo ese sabor de madera y pues todas las especies tiene aceite de oliva aquí de la región un poquito de chile pimentón ajo es un platillo muy, muy, muy delicioso muy sabroso, ¿no? doradito, se antoja, ¿no? los sopes vi, unos sopes bueno, el sope tradicional, ¿no? pero con una camita de frijol negro y es con chorizo de abulón tiene un chorizo de abulón hacemos un chorizo de abulón aquí en casa este pues es un sope típico con su verdurita su zanahoria, su lechuga pero este aquí la estrella es el abulón la estrella es el abulón y luego el zarandeado que aquí tiene características muy importantes bien lo puedes pedir todo el pescado abierto o bien el piletito nada más, ¿no? sí, aquí la gente le gusta mucho pedir el filete entonces pues tenemos siempre hay una variedad de alrededor de seis pescados diferentes donde te podemos militear y te lo asamos te lo zarandeamos te lo freímos a lo mejor sí que al gusto como a ti te guste es la ventaja de aquí de este lugar ahora lo que sí juega vamos a decir el papel importantísimo porque nos acordamos del erizo inmediatamente nos acordamos de ceviches, ¿no? sí y aquí hay una gran variedad de ceviches me llamó la atención el el de atún de aleta amarilla es atún aleta amarilla pues es una preparación es algo que ahora sí que inventamos aquí que es este lo que después de la preparación del atún que lleva un poco de jengibre chile jalapeño y una salsa oriental que se llama ponzu nosotros le ponemos un poquito de chicharón de costilla de res entonces todos esos sabores y mezclas y la crocancia del chicharón de res le da un sabor único que también es algo muy especial y esto nada más aquí en el erizo está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla venga de ese este lujo de disfrutar de la cocina del erizo que es prácticamente disfrutar de lo nuestro el camarón en salsa en salsa verde, ¿no? es un camarón en ceviche en ceviche verde ese de los ceviches que más popularidad tiene se vende muchísimo este pues ahora sí que es la estrella aquí de la casa también preparas otro en almeja chocolate ¿no? en su concha almeja chocolate en su concha tenemos uno que lleva de tres diferentes de almejas que se llama petróleo que tiene tinta de calamar lo cual lo pinta de color negro y sabores muy muy auténticos y luego la gran variedad de ostiones incluso no había escuchado yo hay el ostión kumiay como las comunidades indígenas aquí de la baja sí, de ahí viene el nombre sí, tenemos variedades es el kumiay kumamoto que es el japonés más chiquito y el de granja de cultivo que esos a veces vienen pues es mediano lo usamos aquí es mediano hay uno que se llama guarache que es ya más grande Javier, pues algo más que tú quisieras agregar no, nada más que los invitamos este es un restaurante completo con bar su marisquería también si quieren venir y comprar producto para sus casas para llevar si tienen una mariscada una carne asada donde quieran llevar un pescadito algunas ostiones pues que vengan y aquí se los llevan todo muy bien empacado aquí los jóvenes los cocineros les pueden dar tips en cómo prepararlo entonces estamos muy completos eso es lo bueno nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí en Tijuana